Buenos días, buenos días, buenos días, estamos frente al Palacio Municipal de San Pedro Sula justamente en la primera calle de la tercera y la cuarta avenida, una zona que es muy transitada, pero en este momento se realiza una protesta de empleados municipales, de un grupo de empleados municipales y también colectivos de libre. ¿Cuál es el motivo de esta protesta? Pues desde hace varios días este grupo de empleados se tomaron las instalaciones de la Gerencia de Prestación de Servicios Sociales que queda ubicada en el edificio La Plaza en apoyo al gerente municipal Armando Antunes. ¿Por qué? Porque las autoridades municipales tomaron la decisión de trasladarlo de gerencia, de una gerencia a otra, un acto que todavía no ha sido consumado, al parecer no ha sido notificado. Pero los empleados han venido esta mañana acá a hacer la protesta frente al Palacio Municipal, entendemos que el alcalde no se encuentra presente, está de viaje, que regresará hasta la próxima semana por una situación familiar. Él todavía no ha llegado, pero vamos a acercarnos aquí frente al coordinador, uno del coordinador de los colectivos de libre, para escuchar pues qué tiene que decir. O al traslado de nuestro gerente Armando Antunes Caracción. Ustedes solamente son coordinadores de los movimientos de ahorita y libre. ¿Cuántos coordinadores están las 3, 4 personas? Aquí estamos los líderes de Movimiento Pobro, de Movimiento FRG, el Frente Nacional de Resistencia Popular, somos más. Solo el único movimiento que no está aquí y que le pedimos a nuestro coordinador general que mande a los compañeros del M28 a que respeten a nuestros partidos y que respeten los lugares de trabajo, las gerencias de trabajo que se le fueron acreditadas a nuestro partido. ¿Cuál es su nombre? ¿Ha habido enfrentamiento hasta este momento con las autoridades como ser policía nacional, policía municipal, con personas que están en esta protesta? La policía nacional vino aquí pacíficamente, llegamos a un acuerdo con respecto a la ciudadanía a no seguir quemando llantas, llegamos a un acuerdo y estamos aquí pacíficamente frente a la municipalidad. Se surgió un detalle, la policía municipal, la élite que dice Roberto Contreras, que hizo agredir a unos compañeros nuestros y unos mandados por Roberto Contreras agredieron a unas mujeres de nuestro partido, le golpearon en la cara y por eso fue el controlazo y el controlazo que se armó ahí. ¿Solo por ahí van a estar o van a continuar dependiendo de que les cumplan la exigencia? Si no frena Roberto Contreras la separación o el traslado de nuestro coordinador municipal Armando Antunes Caracción y nosotros vamos a estar aquí mañana y el lunes hasta llegar a lo que le estamos pidiendo. ¿Y estarían convocando a toda la gente de lo que es el partido libertario? Así es, aquí estamos los líderes de los barrios. Nosotros no hemos convocado a los barrios, ya que nosotros activamos y esto surgió a última hora, este plantón. Cuénteme, desde hace, ustedes ya los empleados ya sostenían una huelga de brazos caídos en el edificio de plazo, esto es continuación. Realmente cuénteme de qué se trata y ustedes ya pues toman partido en este pleito Contreras-Mengibar, del vicealcalde, es un producto de esto. Así es, nosotros fuimos a puerpar a nuestro coordinador municipal Armando Antunes Caraccioni, ya que desde el lunes estaba recibiendo el hostigamiento para que él recibiera el traslado a otra gerencia, ya que la otra gerencia fue quitada a nuestro partido. Nosotros no hicimos nada, pero ahorita quiere meterse con la gerencia de nuestro coordinador municipal y por eso es que estamos aquí. Cuando habla usted de coordinador municipal, él es un gerente municipal, pero coordinador municipal de qué, expliquémosle aquí a los que nos ven. Él es el que maneja la gerencia, donde se manejan los institutos, el técnico San Pedro, el técnico, el de Chamelecón, el de Anciano, bueno, varias, varias. ¿Y por qué se oponen a ese traslado ustedes de gerencia? Porque esto, si lo trasladan a nuestro compañero, vienen y él mete un gerente que no es del partido nacional y viene con la misión de separar a nuestros compañeros, que ahí hay más de 100 plazas de trabajo. Este es un ataque político, y lo peor del caso es que lamentamos esto, se lo digo yo como coordinador del Frente, lamentamos de que nosotros estemos afectando a San Pedro Sula por este señor alcalde, por un capricho y una forma ingenua de querer atacar a nuestro partido. Pues estamos conformados. Carlos del Pino. Muchas gracias, Carlos. Pues este es el ambiente que se vive aquí en el centro de San Pedro Sula. Ellos han dicho de que no tienen, no tienen ellos programado a qué horas va a terminar este, este plantón frente al Palacio Municipal. Hay que señalar, pues, de que esta es una de las, una vía muy transitada. En este momento se ha paralizado el tráfico por la, por la primera calle, tal como ustedes lo están observando, y no se sabe, pues, a qué, en qué momento se volverá a, a reanudar este tráfico acá. Por eso es importante, pues, de que los sanpedranos y los conductores que tengan que venir al centro de la ciudad eviten hacerlo en este momento. En este momento, pues, el tráfico está paralizado, las vías aledañas al Parque Central están cerradas debido a esta protesta que se está realizando en la primera calle frente al Palacio Municipal. No han hecho la protesta en el Parque Central, sino en la primera calle de, de, de San Pedro Sula, entre la tercera y la cuarta avenida. Llamamos de nuevo, pues, a los sanpedranos que tienen que venir a, a realizar sus mandados acá al centro de la ciudad, que lo hagan más tarde porque están cerradas las calles aledañas al Palacio Municipal. Para hacer un poco de, de historia a todos los que nos están viendo, en la municipalidad sanpedrana, pues, no es ya secreto de nadie la situación política que se vive. Hay un enfrentamiento entre el alcalde municipal y el vicealcalde Omar Menjíbar. Han tenido, pues, encontronazos, han tenido agresiones verbales de distintos tipos a través de las redes sociales por situaciones que se han generado y que han generado investigaciones al interno de la municipalidad. Ya esta protesta es, pues, producto de eso, ya que los empleados alegan que el alcalde municipal está despidiendo o trasladando los gerentes de, que pertenecen al Partido Libre para otras dependencias municipales cuando son gerencias. Que si recordamos un poco, al inicio de la administración municipal, Libre quedó con unas gerencias, el movimiento de don Roberto Contreras con otras y el Partido Anticorrupción con otras gerencias. De manera que esta es una municipalidad que no está manejada por un solo partido. Y esto, pues, ha ocasionado este tipo de problemas acá en la municipalidad. Pues, esperamos de que en el transcurso de unos minutos esto se despeje y que el tráfico pueda seguir. Como dicen los vendedores cercanos acá, incluso los lustra botas, este tipo de acciones, pues, les baja a ellos las ventas porque los clientes no vienen. Pero este es el ambiente que se está viviendo acá en el centro de San Pedro Sula. Y nosotros, pues, estaremos pendientes de lo que se esté dando acá. Hay que señalar de que no ha habido incidentes grandes que lamentan. Vemos acá al jefe de la policía municipal. Vamos a acercarnos a él para que él nos explique cuál es la situación que se vive. Abogado, buenos días. Pues, una protesta que se está realizando acá en la primera calle, una zona muy transitada de parte de un grupo de empleados y colectivos de Libre. ¿Qué puede decir? No se han dado situaciones, pues, que lamentar. Ellos hablan de una agresión a unas damas dentro de la protesta. ¿Qué información nos puede dar? ¿Qué información nos puede dar? Vemos ahorita también que acaban, gracias abogado, de extender la bandera del Partido Liberal Esta es una situación que no se da todos los días, una situación política Vemos allá las banderas del Libre, acá vemos la bandera del Partido Liberal ¿A quién puede darnos aquí una entrevista? Ustedes han extendido la bandera del Partido Liberal Cuéntenos cuál es el motivo de ustedes acá El motivo de nosotros aquí es para dar el respaldo total a nuestro máximo líder Roberto Contreras como alcalde Sabemos que se han hecho ciertas cosas dentro de la municipalidad, en las instituciones o al lado de varios gerentes El cual pues es en lo que es política directa para ellos y no apoya en la gestión del señor alcalde Sabemos que no tenemos conferencias del Estado y con fondos propios pues el señor alcalde ha hecho las obras que se están viendo hoy Ustedes son el grupo que está respaldando al alcalde Contreras Exacto, como equipo nosotros del Partido Liberal estamos respaldando lo que son las gestiones administrativas del señor alcalde Vemos que ellos son también parte del Partido Libre pues que ellos son los que me llantas que andan acá Mire cómo está el medio ambiente ahorita y con ese montón de llantas quemando Ya las aves no aguantan, es la calor, piden agua, claman por agua y quemando No es justo, no es posible, tienen derecho a hacer su manifestación pacíficamente ¿Ustedes son empleados municipales? No, no Solo son, pertenecen al Partido Liberal Pertenecen al Partido Liberal Pues este es el ambiente que se está viviendo aquí en la primera calle Donde vemos también un grupo de personas que dicen no ser empleados municipales Que están apoyando, respaldando la gestión del alcalde Roberto Contreras Ellos han señalado pues que la municipalidad está trabajando sola sin apoyo del gobierno central Recordemos que las autoridades municipales han denunciado y reiterado a veces Que no hay transferencias para San Pedro Sula Por lo tanto los fondos con los que se han hecho los proyectos en San Pedro Sula Son fondos meramente municipales Entonces este es el ambiente que vemos acá Vemos pues personas apoyando prácticamente al vicealcalde Omar Menjibar Y en este sector pues un grupo que ha sacado la bandera del Partido Liberal En apoyo y respaldo al alcalde Roberto Contreras Esto es pues lo que se está viviendo El ambiente que les estamos llevando desde el centro de la ciudad Vemos que la municipalidad está prácticamente reguardada de policías municipales También la policía nacional ha hecho acto de presencia Como bien ha registrado el jefe de la policía municipal El abogado Pedro Martínez No se han registrado incidentes que lamentar Y todo se está llevando pacíficamente Si el problema es que no hay paso para el tráfico vehicular Acá en el centro de la ciudad Esto es el ambiente pues que se vive en el centro de San Pedro Sula Repetimos, no se sabe a qué hora se quitarán Estos empleados municipales, colectivos de Libre Y miembros del Partido Liberal de Honduras En apoyo al alcalde Roberto Contreras Para poder despejar la vía El jefe de la policía municipal Igual que la policía nacional Han dicho que ellos están acá únicamente de manera preventiva Entonces esto es lo que podemos informar Desde acá del centro de la ciudad Y estaremos pendientes pues de que De todo lo que acontezca Y lo que ocurra para que ustedes puedan ver A través de las distintas plataformas de diario La prensa Todo lo que está aconteciendo Acá en el centro de la ciudad Reporto para ustedes Lizeth García